En 2021, pensaba hoy o ayer, como 31 primeros, empieza el año nuevo. Y bueno, sí, tengo fe, creo en Dios, tengo fe. Y tener fe, tener esperanza y esperar que todo esté bien. Que, no sé, pienso en la vacuna y en los políticos, que el tema salud sea lo primordial. Y bueno, y a través de la salud va a ir lo económico y la vida y la sociedad. Y la sociedad, como digo, del 2020 también, todo lo que pasó en la naturaleza, o la sociedad, el apuro, el estar siempre proyectando. Bueno, sí, que los proyectos los tengamos, que tengamos fe, que tengamos ganas de seguir adelante. Pero también que nos sirva eso, que nos sirva el aprendizaje. No podemos borrar 2020, ni todo lo que transcurrió con la pandemia, pero sí decidir que resaltar. Todos hemos perdido mucho, algunos salud, comercio, la parte económica, hasta la vida incluso. Hemos perdido familiares, amigos. Pero también tenemos que hacer, ver el lado de que tenemos que agradecer, un acto de agradecimiento por el aire que nos rodea, la ropa, la silla donde estamos sentados. Por los afectos que todavía están, que tenemos que seguir cuidándonos. Dijo Gandhi, sé el cambio que quieras para el mundo. No busques afuera, sino que qué puedo aportar yo, qué puedo hacer diferente yo, para ayudar a que cambie el mundo. Todos, con un poquito de cada uno, podemos ayudar a estar un poquito mejor. Que haya más belleza, más amor, más unidad, más unidad mundial. Siempre podemos construir un poquito para que todo se vea mejor. Este 2020 fue un año muy difícil, distinto. Nos encontró a todos en una situación en la cual no pensábamos, atípica en todos los sentidos. Hubo mucha gente que la pasó realmente mal, tanto de salud, tanto laboralmente, afectivamente. Nos sorprendió, pero creo que también nos enseñó muchas cosas a descubrir, a valorar, a tener nuevas expectativas y también a unirnos un poco más. Por eso yo, o mi deseo en particular para este 2021, es que tengamos todas las posibilidades de ser felices, de tener y gozar de buena salud, de trabajo y bienestar para todos. Es mi deseo y feliz año para todos ustedes. El balance del 2020, si bien fue una situación muy especial, porque hice teletrabajo, me sirvió para reinventarme en un montón de situaciones y de aprender y de valorar que mi casa es mi refugio y que esta tecnología que hoy tenemos nos ayudó muchísimo. Para el 2021, para ustedes, para los televidentes y para toda la gente que nos sigue a través del ET9, que hace tantos años que estoy acompañándolos, les deseo salud, les deseo esperanzas, que nos llenemos de buenas energías, de defensas, que estemos alertas y que nos cuidemos muchísimo. Tenemos que estar atentos, tenemos que cuidarnos. Lo mejor para ustedes, brindemos amor, que es lo mejor que podemos hacer. Fue un año muy malo para todos nosotros, donde la pasamos realmente muy mal con esta enfermedad del COVID y qué puedo decir en este año 2021 que está por venir. Deseo que en nuestra Argentina tengamos un año mejor, una vida más sana, siempre siguiendo los valores de la familia, el tener trabajo y el seguir adelante por un camino mejor. Dejemos atrás este 2020 que fue muy muy malo y bueno, que tengamos un 2021 mucho más lindo, mucho más agradable, que podamos disfrutar y podamos crecer. Le mando un beso muy fuerte a toda la localidad de San Carlos, a toda mi gente y un 2021 mucho mejor para todos.